Bueno, y acá vemos nuestra locación. Acá vamos a hacer el foro shoot. Así que vamos a poner la cámara en este lugar. Vamos a poner lo que se ve más al medio. Espero que todos puedan disfrutar del día de hoy. Vamos a hacer el foro shoot de esta manera. Bueno, aquí estamos. Vamos a visitar acá. Esperemos que nos salga bien el diseño. Vamos a ir acá. Me gustaría que al final hagamos un sonido grande. Laura, te falta más pintura en el pelo. Sí, ahora me va a poner más. Shoot, no se ni van a dejar. Ay, estoy tapándola. Claro, vos vas a salir en el foro shoot. El cuerpo no. ¿Está grabando todavía esto? Así. Ya. Ahí, ya se nos vemos. ¿No ves? Ah, pues se cae. Sí. No, no se cae, no se cae. Tira uno grosso con el vaso, con el vaso. Cuidado, no se caja. Eso, 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 ese, ese, ese. No, no, yo no puedo tomar fotos. Tres, dos, uno. Close your eyes. Tres, dos, uno. Tres, dos. So awesome. Close your eyes.